Fueron encontrados infraganti, serenos del área de control de comercio informal de la subgerencia Edil de Desarrollo Empresarial, despojaron los espacios ubicados en las inmediaciones del hospital Víctor Lazarte y del Amor. Es un operativo pacífico, no estamos haciendo abuso de autoridad porque las señoras están notificadas que acá no pueden estar, porque aquí obstaculiza también el tránsito, una emergencia, está la comida y no puede haber comida en la vía pública. Dentro de 30 días, el Consejo Provincial reglamentará la nueva Ordenanza contra el Comercio Informal, la cual permitirá medidas más drásticas para combatir a este sensible problema social que invade los espacios públicos, tanto en el centro histórico como en la periferia. El comercio poblatorio está prohibido en la vía pública, otra cosa es que veamos el problema social y la gente quiera trabajar, pero sí está prohibido. Pese a que muchas veces son notificados, muchos comerciantes informales persisten en buscarse el pan de cada día en zonas prohibidas, justificándose en la gran necesidad económica con la que lidian a diario. La gente siempre va a tener que salir a trabajar, hay tanta gente que de repente no tiene como se puede decir las comodidades suficientes para que se queden en su casa sin hacer nada. ¿Por qué no dejan trabajar? ¿De qué vamos a vivir?